Ángel se prepara, y ¿dónde la puso? La sintió cerquita el amigo Artemio, uno a uno. Buscando la alternativa para reanudar paulativamente el deporte. Torneo de penales, sana distancia y uso de cubrebocas. Bien, acomodando ahí el balón el amigo Artemio, hablándole bonito, diciéndole dónde tiene que ir. Viene Artemio, y la mete, dos. Viene Ángel, la voló. Y vamos muy bien, perfecto. Viene Ángel. Gol de Ángel, tiene vida todavía Ángel. Tiene que parar este balón para tener con vida. Viene Ángel, Ángel, vamos. ¡Ay, pasa Ángel! La va a romper, ahí está, travesó. Para el otro torneo, se acaba, Ruedes de Acero. Todo bien, perfecto. Estos cabos, no para desvalorar el esfuerzo que nos llevó todo el día sin comer, sin beber. Y nada ahí se tiene tan fuerte para que ellos tengan ni la rampa en los dos porteros. Viene Cristopher, la nueva generación no se quiere quedar atrás. Viene Cristopher, adentro, con todo el destino del portero. Pero Cristopher anda con todo. Viene Ángel. 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 Qué buen. Es el duelo que más... El duelo más parejo que llevamos hasta el momento. El duelo más parejo. Toma dos. Viene Christopher. Venir con esa línea de gole. Ya la paró Lionel. Ahí está la porra. Ahí está la porra. Se quieren llevar el premio para la boca del río. Ahí está el montón. ¿Dónde está la porra de San Mateo para que se quede? Viene Cristopher. Y viene Lionel. Viene Lionel. Se prepara Lionel. Sele. ¡Yayy! Sele. Esto de conocí de este ganador sale costando caro. Ahora tiene esperanza. Christopher. Christopher. La de la tira. Ahí está. Viene Lionel. Ay, no me quedaron más de ahí. Viene Christopher. Viene Christopher. Se prepara, tira, cerca, el otro balón, atravesemos, viene Benelli, viene Benelli, la dos, se escala, se prepara, lindo, viene Anselmo, se prepara, viene Anselmo, se prepara, tira, ahí también nos la dio, uno, uno, marcador, viene el amigo Ali, se prepara, hacia el virtual, tira, cose, algo hasta ahí con el camarógrafo, uno, cero, uno, uno, perdón, viene bien, por ahí alguien, si logra ver el otro balón, se lo agradecemos, el otro balón, viene Anselmo, gol, dos, uno, gracias, gracias por meter el balón, viene Ali, Ali se prepara, Ali tira, y la goló, la goló Ali, se está enchilando el amigo Anselmo, para pasar a la siguiente ronda, cada vez nos vamos haciendo menos, se están favoreando, según un gran torneo, estos cabos, viene Anselmo, le dice la del premio, que motivó, otro, coste, 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 sin pareja, vamos, dos, uno, marcador, y Anosalí, sin pareja, y vaya, nos quedamos en esta ronda, en total, y en octubre, los puchó, dos, vamos, y se acabó, marcador, tres, dos, cuatro, y, para si estoy yo, el que, la regué, la regué, viene Cristian, le prepara Cristian, lo ve firmemente, no, le va a tener piedad, viene Cristian, y está, para don, para don el portero, ya no cuenta, porque tocó con el tablero, para don de Brian, viene Brian, viene Brian, viene Brian, a don de la puta Brian, quiere sacar la casta Brian de la nueva generación, viene Brian, viene Cristian, tenemos un reguetón, tranquilo, para que, presenta la vida de esta Brian, ahora, aquí ya, ya calinó el pie Cristian, uno, uno, el marcador, pero Brian no se puede dejar, viene Brian, bien decidido, por el primer lugar, viene Brian, y, la falló, te confió Brian, tiene que ir con todo Brian, en terminación, en terminación, para que ese balón vaya con todo, de nuevo Cristian, prepara el tiro Cristian, y ahí está Brian, otra vez, tiene muy buena técnica, esos porteros de hielo, puro, puro estómago, viene Brian, con fuerza Brian, con fuerza, los penales de sus, sí es cierto que es un, una moneda al aire, pero también cuenta la potencia, la colocación, la determinación, sobre todo, viene Cristian, Cristian se prepara, Cristian, la rotó, está nervioso, está nervioso, por fin, por fin cayó, usted, el portero, sepa sus linditos, viene Artenio, por abajo, entre las piernas, empató el amigo Yamil, con el señor, ahora viene Yamil, con sus mentes, que ha sido sus tíos, hace una raya, de su pierna derecha, viene Yamil, se prepara su fila, y la acueste, uno a cero, marcador, Gómez, informa, Phil Susayel, se prepara, Temio, ya vio por donde, ya conoce, tal pan, mira el cielo, dice, venga, vamos, va a agarrar mucho vuelo, se pone, aquí otro valor, le están los diciendo, y la falló, la falla, los cañonazos, hemos visto esta noche, aquí en San Mateo, ya lo que están, viene Yamil, la voló, y la para Yamil, con la pierna, la falla Yamil, a ver la resistencia, a las 12 horas, por su parte aquí, en el Palacio Municipal, viene Yamil, viene Yamil, y la falló, la furia que le pegamos, viene ahí, hasta el artén, no sé por qué, se pone aquí con el balón, pone en la propiedad, para la cinta, me refiero al balón, ¡ah! les vamos a goberte Yamil, tiene una suerte, que con el estómago, la roja, bien, la aclaramos, y Yamil vaya, a Tenio pasa, la siguiente ronda, si la nota, sigue con vida, y nos vamos a muerte, súbica, viene Yamil, novedivamente, sabe que fue aquí, puede defender todo, viene Yamil, la nota, sigue, esto, nos vamos a muerte, está poniendo muy parejo Yamil, no quiere jugar el acelerador, viene Yamil, por fin, se quedó quieto el balón, o si, ha de ser la buena, viene Yamil, viene, ¿verdad? lo va a colocar, siga ahí, adentro, a la tarde, ahora viene Yamil, se necesita, gente en sucia, hasta que quiera apoyar, viene Yamil, viene Yamil, se prepara, a punta, y ahí, se apagó, el bajío, de Poca del Río, viene Antelco, para el primer tiro, suena el refri, dice el tiro, y ahí está, el primer tiro, 1-2-3-6, y aquí, viene, y gol, también, de, y en el, 1-1, está muy parejo, el marcador, el marcador, venga equipo, cuando se diga, venga amigos, ustedes mueren, viene el famoso King, viene el famoso King, y la para Leonel, la para Leonel, y King acaba de fallar, también, el Leonel, viene Leonel, para pasar, a la segunda, semifinal, y la impacta, la mano de King, no se dé comida, no se ama, viene, Anselmo, marcador, 1-1, viene Anselmo, en su tercer intento, viene Anselmo, y gol, se le fue ahí, a Leonel, sigue, viene 2-1, al marcador, y Leonel, tiene la oportunidad, que va a desmatarlo, viene Kira, y, adivinó Antonio, vamos a toquen, tanto, todo en la portería, para que, se viene el triunfo, y poder contar, si mal no me equivoco, a la semifinal, viene Kira, se prepara Kino, viene Kira, y en la para Leonel, tiene esperanza, todavía Leonel, ya no es Leonel, a ver que, Meli, nos da más, tiempo de juego, más tiempo de juego, más tiempo de juego, la narración, se está pegando, aquí la garganta, pero seguimos, seguimos, le damos las gracias, a todos los que participaron, viene Kink, se prepara Kink, y en el tiro de Kink, Koste, está un tiro, en el tiro, y ahí, pero, el agradecimiento, viene Kriptian, en la primera canción, lo básicamente, lo básicamente, es que un suspiro, tira, atravesó la red, uno a cero, venga Alas, venga, igual, ya está todo, cerebro, en el cerebro, ya no nos importa, sí, en la travesa, también, está Kriptian, con una técnica innovadora, y también, viene Kriptian, viene Kriptian, y la cara, activarlo, paulatinamente, a la tira, gol, dos, uno, Kriptian, ya no quiere, dar más oportunidades, la falló, también, al poste, viene Alas, y anota Alas, se termina, esta primera semifinal, y se prepara, Artenio, y, viene Alas, la paroprecian, hay más vida, en este, suelo todavía, pero para eso, tiene que anotar, tiene que anotar, y detener el próximo tiro, tiene una posibilidad, grande, el amigo Alas, de empatar, pero viene Kriptian, no se quiere dejar atrás, y, 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 alas, tomalo, y se termina, este encuentro, prepara, en la segunda semifinal, vamos a decidir, quien tiene el primero, y quien tiene el segundo, quien tiene el segundo, y quien tiene el tercero, perdón, viene Artemio, y la clava, primer gol para Artemio, y está la porra, de Cucar del Río, viene Lionel, Lionel se prepara, limpia los tenis, tiene, les digo, que este torneo, de penales, es con el estómago, yo creo, los que paren con el estómago, son los que se van a llevar la victoria, es todo eso, vale, vale la pena, vale la pena amigo, una sacada de aire, como quiera, el premio, pues no siempre, venga, tómate por tiempo, Garry, respira, 1, 2 y 3, venga, viene Artemio, lo lejó, básicamente, y, colocadito, 2, 0, así que, ya sabes, cuál es la clave, para penales amigo, hay que sacarle la panza, nada más, eso, que son los gringuitos, ahí para, ver que todo está en orden, viene Lionel, se prepara Lionel, no te dejes Lionel, no, Artemio, se está encaminando, para la gran final, donde tendremos, 5 tiros, para volver, lo más emocionante, viene, yo quisiera, que fueran 10 tiros, para que no acabara esto, pero de modo, viene Artemio, se prepara Artemio, y Lionel, por fin, para una Lionel, va Lionel, y esta ganadora, tiene esta oportunidad, de empatar esto, de alargarlo, de hacer una semifinal, emocionante, más cardíaca, viene Lionel, no, Falco, se hizo 3, pero pues, con recomendaciones, del gobierno, del estado, se implementan, algunas otras alternativas, ven, aquí, se están poniendo, se están echando un volado, están detiendo la truque, es que gane de mejor, este cuartel, tira, y gol, ahí está la borracha, está el entrenador, viene Alan, no se quiere tirar atrás, viene Alan, y la falla, quemó sus mejores tiros, para, en las zonas anteriores, se le estaba llenando el aire, ese rato, pero logró retenerlo, para lograr, estar en esta, gran final, primer final, de este torneo, viene, se me agarra mucho vuelo, ahí están las consecuencias, hay que confiarse, hay que confiarse, acuérdense, que está en la final, es para definir el primero, y el segundo, viene Alan, Alan, Alan se prepara, Alan, tira, ahí la clava, uno, uno, hagan sus estrategias, es bueno callarse, es bueno, poner nerviosos al portero, viene Artemio, otra vez Artemio, tira, y se moca el flujo, cinco tiros, tres más atrás, está todo ahí, vamos a ver, viene Alan, se prepara Alan, tira Alan, la nota, dos, uno, dos, uno, lleva la ventaja, Alan, ahora viene, Artemio, Artemio, no quiere dejar que esta, gran final, se le vaya de las manos, viene Artemio, Artemio del balón, el portero, el balón del portero, el balón del portero, y la haya, no entra ese balón, ya quedó, ya quedó el marcador, queda, un, dos, uno,